Hola, bienvenidos a STRIP, es nuestra nueva sección para recomendarles algo rápido, tenemos un minuto así que venga. Les recomiendo JLA Avengers, es de Kurt Busiek y George Pérez, donde en el film se demuestra que Superman puede con todos y solo haciendole bolita a todos los de Marvel pueden con él. El arte como dije es de Pérez, no pidan más, Busiek es perfecto, te explica por qué gana quien gana y eso es todo. ¡Gracias!